Con SmartVismo estoy estudiando el diplomado de Amazon USA. Tenemos una empresa de iluminación y abrimos el canal de venta en línea a través de Amazon. Yo encontré SmartVismo a través de publicidad en Instagram y Facebook. Antes de comenzar a vender en línea, mis miedos eran no saber si mis productos iban a pegar y si iba a gastar mucho tiempo y perder dinero en la publicidad, pero hasta la fecha me ha ido muy bien. Mis gráficas han ido subiendo, llevo ya casi un año, todos los meses han ido subiendo muy considerablemente. Estoy muy contento con los resultados. La clave para poder vender bien en e-commerce es poder enseñar un producto de la forma que el cliente la va a recibir y que con ciertas imágenes debes entender todo lo que ofrece tu producto y además una buena campaña de publicidad. SmartVismo brinda muy buenas herramientas, da muy buena asesoría en todas las categorías. Viene siendo todo lo del e-commerce y muy detalladamente, entonces eso te va ayudando a que si tienes ciertas dudas, SmartVismo te ayuda para crear toda tu campaña integral, desde tu publicidad, el tema multimedia, palabras clave y ciertas estrategias que necesitas para vender tu producto. Los cursos de SmartVismo se me hacen muy amenos y muy fáciles de entender. Te van guiando paso a paso en todo el proceso. Para la gente que tiene miedo, yo se lo recomiendo completamente que lo tomen. Van a aprender a vender en línea y muchas cosas más. Se lo van a llevar siempre y para todos los negocios les va a funcionar.